de la diversidad sexual. Gracias, Peti, por esa presentación que nos sirve para invitar a todos ustedes a manifestarse a través de las redes sociales sobre el tema que comenzaremos a abordar en los próximos instantes. Antes quiero recordar, aunque ya dimos algunos apuntes, que la Ley Municipal de Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las Personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad, ese es el nombre completo de la norma, tiene 12 capítulos, 27 artículos y dos disposiciones finales. Fue aprobada a finales del mes de junio y generó, una vez que se conoció su contenido, algunas observaciones de algunos sectores. Voy a presentar, es uno de los invitados de esta noche, a don Jesús Vera, presidente de una de las federaciones de juntas vecinales de La Paz. Lo hemos invitado porque se trata de una institución que ha sido de las primeras en formular observaciones a esta norma. Don Jesús, buenas noches, bienvenido como siempre a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar en tu programa. Y bueno, estamos nosotros prestos para dar a conocer a la población qué es lo que nos ha motivado en salir en contra de esta Ley 311 de Diversidad Sexual y cuáles son los motivos por los cuales nosotros estamos rechazando. Vamos a conocer más adelante las observaciones y los planteamientos de su sector. La idea de debatir este tema es justamente eso, abrir un espacio de debate. Y por eso habíamos invitado a Laura Álvarez, expresidenta del colectivo LGBT, ahí está destinada este sillón, para intercambiar puntos de vista sobre el tema que les hemos presentado. Todavía no se ha hecho presente en los estudios de Hora 23, esperemos que cumpliendo a su compromiso y honrando a su palabra esté con nosotros para tratar un tema que desde luego tiene directa relación con este colectivo. Antes de conocer el punto de vista de la FEJUVE, vamos a esta nota que nos pone más antecedentes sobre este tema. Recordemos que así se daba inicio al acto de promulgación el pasado jueves 28 de junio de la Ley Municipal Autonómica de Promoción y Respeto a los Derechos Humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en la ciudad de La Paz. La Paz es una ciudad inclusiva y es conocida a nivel nacional e internacional por ser pionera en la recencia de los derechos humanos de nuestra población. Tras algunos minutos, el burgo maestre paseño fue el encargado de firmar la nueva norma y sancionarla el pasado 29 de junio, que viabiliza ahora los pedidos del sector. Ficha ley generó el inmediato rechazo por parte de asociaciones evangélicas en Bolivia, quienes exhortaban la retractación del alcalde de Revilla. Una de estas asociaciones fue la de Santa Cruz. ...alarmado por los continuos ataques a los principios, a los valores, a la familia natural. Estamos alarmados por lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz al aprobarse una ley del municipio donde habla acerca de la unión del matrimonio homosexual. Según tribunales internacionales, estas múltiples prácticas sexuales que se pretenden imponer a nuestros niños a través de estas normas o leyes municipales no constituyen derechos humanos por ninguna población. En La Paz el panorama no fue diferente. Una marcha de iglesias evangélicas y de otros sectores hicieron conocer su disgusto tras la decisión Edil. Esta ley 3.11 aplicada sin consenso de un millón de ciudadanos o más de La Paz porque no ha sido consultada, no se han hecho referéndums, no se ha puesto en consulta. Por su parte, el alcalde de La Paz resaltó, luego de la promulgación, que esta ley no tiene el fin de atentar contra nadie. No existe ninguna razón para protestar con una ley que lo único que hace es repetir lo que dice la Constitución y por supuesto promover que los funcionarios públicos tengan la capacidad y tengan la formación para atender cualquier demanda que se presente de parte de esta población que ciertamente es discriminada, que ciertamente es agredida. Pero bueno, no nos preocupa, la ley está promulgada, nosotros vamos a trabajar con los funcionarios públicos como está previsto. Asimismo, iglesias evangélicas aseguraron que esta norma dañará la formación de niños y niñas. Dios emana, y mire, ¿sabe qué? Si usted tiene hijos, o tiene familia, o tiene nietos, con personas que están enfermas prácticamente van a ser educadas, ¿cómo van a meter sutilmente cosas que no deben meter a la educación de un niño? Un niño tiene que ser defendido. Y obviamente como cristianos oramos a Dios porque todas las personas que pudieran tener diferentes puntos de vista puedan sobre todo pensar que la familia, el derecho a la vida y el respeto a la dignidad de los niños es de fundamental importancia. No podemos permitir que homosexualicen a nuestros hijos, no podemos permitir que con nuestros impuestos, con el dinero del pueblo, quieran hacer intervenciones quirúrgicas cambiando de sexo. Recordemos que el cuerpo legal tiene 10 capítulos referidos a la implementación de las políticas de respeto y promoción de los derechos humanos y lucha contra la discriminación de ese conglomerado, al desarrollo humano y social, promoción económica, salud y deportes, cultura y educación, sensibilización y educación que llevará adelante el gobierno municipal a través de sus unidades, temas de seguridad ciudadana e inclusión laboral, entre otros. Y justamente a propósito de la inclusión laboral, una de las normas de esa ley establece el acceso a servicios municipales de salud integral sin restricciones, es uno de los puntos de la norma, y además establece que la población con diversa orientación sexual e identidad de género tenga derecho a la identidad y orientación sexual sin sufrir violencia o discriminación. De esa forma hemos resumido de la forma más sintética posible, reiterando la palabra, el contenido de una norma que ha generado polémica. Y la polémica ha partido a partir de la oposición de algunos sectores, algunas iglesias, la cristiana, la evangélica, y también la Federación de Juntas Vecinales de la Paz. A propósito de ello, don Jesús, ¿cuáles son las principales observaciones de ustedes como Federación de Juntas de Vecinos a la norma que hemos mencionado? Bueno, exactamente, esta normativa habla sobre políticas que el colectivo LGTB puede participar en la formación de políticas educativas, culturales, deportivas, sin ningún tipo de restricción. Entonces, nosotros vemos en esta situación que si ellos van a participar en esta formación de políticas, estaban hablando de una malla cruzguilar para nuestros hijos. Y esto es preocupante porque nosotros no podemos permitir que exista esa tendencia o introducir ideologías que no son acordes a los valores y principios de nuestra ciudad primero y de nuestro país. Y al alcalde lo escuchamos hablar y lo que señala, él dice que está repitiendo la Constitución. Eso es una mentira. La Constitución aquí reconoce a los bolivianos y bolivianas. No dice bolivianos y bolivianos y otros. Acá nos asignan derechos civiles y políticos, pero como personas, como individuos. Y en esta ley está reconociendo que las personas con diversidad sexual tienen esos derechos incluso yendo contra la misma Constitución. Es lo que a nosotros nos preocupa, porque acá los de la diversidad sexual van a poder ingresar a los centros educativos de acuerdo a la tendencia que ellos tengan y van a poder ellos difundir su saber o su experiencia a nuestros hijos. ¿Ingresar a las escuelas en qué sentido? Bueno, ahora en la actualidad, por ejemplo, si hay personas que tienen esta tendencia en las sociedades educativas, ellos tienen pues un reparo de comportamiento porque el mismo colegio o escuela le pide esa situación. Pero con esta ley ellos pueden ir vestidos de mujer e impartir clases y el director o el dueño de la escuela no le puede decir nada porque si no va a ser procesado por discriminación. ¿Impartir clases como profesores? Como profesores, exactamente. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que se elabore una normativa sin el consenso primero de la población y mucho menos sin el consenso de los padres de familia. Yo en este momento como padre de familia estoy muy preocupado porque la normativa ha sido elaborada justamente para que ellos puedan introducir su ideología a las unidades educativas. Esto ya ha pasado en una escuelita que se llama Club de Leones, que con cuentos, con títeres han tratado de introducir este tipo de tendencias y que incluso el Ministerio de Educación se ha pronunciado señalando que eso es prohibido. Pero ya esta ley le está permitiendo que puedan hacer este tipo de acciones y eso es lo que preocupa a los padres de familia. Y nosotros, el 5 de julio, convocamos a las juntas vecinales y otras organizaciones en contra de este tipo de normativas, que es la 311, porque el alcalde no ha consensuado. O sea, como es de su conocimiento, el alcalde solamente impone. Impulso la ley 233, el tema de los impuestos, la 170, y ahora esta 311 que va contra las familias y la formación de nuestros hijos. Esa es, en síntesis, la posición de la Federación de Juntas Vecinales respecto a la norma que estamos comentando. Hay varios juicios de valor y opiniones en el criterio del señor Vera, justamente será la razón de tener aquí en los estudios de Hora 23 a un representante de la comunidad LGBT para que exista el debate respecto a esos puntos de vista. Lamentablemente no contamos con su presencia, así que voy a apuntar los cuestionamientos que se han generado en esta comunidad a los puntos de vista de la Federación de Juntas Vecinales. En principio, señor Vera, se trata de una oposición a la norma por los contenidos que usted ha descrito, o porque la FEJUVE, que usted representa, tradicionalmente es opositora a la gestión del alcalde de Rivilla y casi se opone a todo lo que hace esta gestión. En principio, no es una oposición a una norma porque tengo origen en la gestión del alcalde de Rivilla. Es que lo que hay que poner en claro una situación. Un tema es que, bueno, ya primero no tengamos gestión municipal, ahora que tengamos una norma que va contra las familias. Esto es un tema bastante delicado porque el alcalde trata de confundir. Primero habla que las normativas internacionales hablan sobre esto, habla la constitución sobre este tema, pero no es así. Las normativas internacionales claramente establecen que se debe luchar contra cualquier tipo de discriminación o violencia. Ahora, ¿no estaría pecando usted y la federación que preside justamente de discriminación al señalar, como lo ha afirmado hace algunos instantes, que personas que pertenecen a la comunidad LGBT no podrían ser maestros o maestras en una escuela? La constitución claramente reconoce los derechos laborales de los bolivianos y bolivianas, no dice y otros. Nosotros queremos respeto porque tenemos todo el derecho de poder decidir por nuestros hijos qué educación y quiénes van a impartir esta educación. Pero los integrantes de esa comunidad encajarían perfectamente en lo que dice la constitución, hombres y mujeres, independientemente de en qué condición sexual hayan nacido y cuál sea su futura orientación. Claro, ellos sacaron un título como Juan, pero ellos no podrían ir a pasar clases como Juana, o como representando esa diversidad, siendo que nuestros hijos están en un proceso de formación. Es su personalidad que se está formando y que pueda generar esta confusión. Entonces, y Juan Pablo, tú sabes muy bien que una forma de educación también es la imitación. Todo lo que haga el profesor, los hijos lo van a imitar, nuestros niños. Entonces, eso es un peligro para su estabilidad emocional y psicológica de ellos. O sea, primero partimos nosotros los padres de familia por educar con valores que son reforzados en las escuelas, en los kinderes, en los colegios, y que estos en algún momento van a ser notorios ante la sociedad. Entonces, no puede ser posible que esta situación, por esta ley 311, ellos, sea pretexto de la discriminación, estén mostrando de forma libre toda esa tendencia. A nosotros nos parece peligroso porque es tratar de introducir una ideología que no es propia nuestra. Ahora, el término ideología quizás no corresponda exactamente al pensamiento de una comunidad. Hay cierta tendencia, hay puntos de vista, pero no exactamente una ideología. ¿Usted insiste en que la comunidad LGBT tiene una ideología a partir de su preferencia de género? Sí, porque ellos mismos han manifestado que hay una ideología de género, que ellos lo manifiestan, y bueno, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Esto no tiene que ver nada con la discriminación. Nosotros en ningún momento hemos discriminado a ninguno de ellos. Es más, cuando hay el desfile del Orgullo del 28, hay mucha gente que va, los aplaude, los respetamos, convivimos con ellos, pero ya que traten de introducir... Por eso esta ley dice aquí que pueden ellos participar en políticas de educación. Y ahora, esto se va a operativizar una vez que el alcalde apruebe los estatutos o las cartas orgánicas aquí en el municipio de La Paz. Con eso, esta ley se va a poner en operación, y una política de educación es la malla curricular. Entonces, a su protesto de la autonomía, van a comenzar a introducir este tipo de ideología a nuestras unidades educativas. Esa es nuestra percepción. Pero ahora, si nosotros podríamos estar equivocados, ¿por qué el alcalde no ha planteado un escenario de debate de padres de familia con los de la comunidad de diversidad sexual? No entiendo por qué no haber socializado esta normativa en los diferentes subalcaldías para que nosotros también podamos plantear nuestras observaciones y que ellos también planteen lo que ellos piensan. Pero no ha habido eso, ha habido una imposición de la normativa solo para favorecer a un pequeño sector por un beneficio político. Y nos parece a nosotros que más bien a los padres de familia nos han discriminado por no habernos hecho parte de esta normativa en la elaboración. Entonces, es por eso que hay el rechazo. Nosotros hemos tenido un ampliado este martes pasado en el cual han asistido más de 480 personas entre dirigentes y padres de familia. Hemos hecho la lectura inextensa de la normativa y ellos contundentemente han pedido el rechazo de esta normativa y que vamos a seguir con las acciones. El día de mañana vamos a hacer llegar al alcalde el pronunciamiento oficial en el cual se le están dando 72 horas para que él anule esta normativa y si va a existir una normativa de estas características, que sea con el consenso de los sectores involucrados. Debería estar acá en la iglesia, debería estar la Universidad Mayor de San Andrés, el colegio de abogados, el ministerio de educación, los padres de familia, las juntas escolares, las juntas vecinales, para que haya un consenso en la opinión y en la construcción de esta normativa. Ahora, ¿cuál sería el interés político del alcalde Revilla en este tema? Recordemos que en realidad es el gobierno del MAS a través de sus representantes en la asamblea legislativa el que ha promovido el reconocimiento a los derechos para que tengan una vigencia plena de la comunidad LGBT. ¿Parece esto contradictorio con el discurso de la FEJUV que generalmente ha sido afina al gobierno? Bueno, lo que nosotros señalamos, hay una ley que se ha aprobado de identidad, que es la 807, que esta establece sobre la identidad. Pero ellos no le están dando, esta ley no le está dando derechos extraordinarios. Acá toda esta ley 311 le está dando derechos extraordinarios y un montón de beneficios. Imagínate, el artículo 11 de esta normativa dice que 30 días tienen ellos para demostrar todo lo que es la diversidad sexual en todo el municipio de La Paz. ¿Y con qué recursos? Recursos provenientes de los impuestos de los paseños. En la subalcaldía están encargadas de eso. Incluso señala que la Guardia Municipal debe hacer un proceso de protección a estos señores, o sea, a esta comunidad. ¿Parece esto? ¿Parece esto, por ejemplo, que en el caso de un profesor o profesora que pertenezca a esta comunidad, este o esta no tenga el derecho a ejercer su trabajo y, por lo tanto, ser maestra o maestro en cualquier centro educativo? Pero que lo haga. Puede ser profesor, pero como lo que él, como su origen, como lo que a él, cuando nació le asignaron un nombre o registraron un nombre y él salió profesional como Juan, se entero, y él va al colegio, a la escuela, con ese nombre, con ese título. No puede, para nosotros es un peligro que él, por esta ley, ahora tenga que ir como mujer o vestida como mujer y que esté impartiendo clases a niños que están en el proceso de formación. ¿No tendría entonces ese derecho, según su perspectiva? A demostrarlo de forma libre, ante nuestros hijos, ante nuestros jóvenes, para nosotros es un peligro. Y eso es lo que yo recojo de todos los vecinos y vecinos que vinieron ampliando, quienes detectan que esto es solamente una tendencia de querer introducir, reitero, una ideología que no es propia de nosotros. Ahora, justamente este criterio que usted nos está exponiendo ha provocado que la comunidad LGBT abra un proceso en su contra por racismo y discriminación. Pero, básicamente, discriminación. ¿Es posible que usted sea procesado por esa figura? Imagínese al presidente de la FEJUV, la Paz, lo están procesando, por decir, no estamos de acuerdo con la ley. Imagínese lo que van a hacer con los padres de familia, van a hacer con los dueños de las unidades educativas o con el director de una unidad educativa que le diga que no puede ser el dictar clases vestido de mujer. Entonces, aquí se perdió el derecho de la libre opinión, de sentir o no estar de acuerdo con algo. El hecho que nosotros toleremos, que compartamos, no quiere decir que nosotros actuemos o pensemos como ellos. Nosotros pedimos el respeto como también respetamos a ellos. No hay aquí persecución. No estamos promoviendo ningún acto de discriminación. Yo les invito, vengan a la FEJUV, a las oficinas de la FEJUV, conversemos sobre este tema. El día de mañana tenemos una ampliada a las 19.30. Que vengan, hablemos sobre el tema, pero no tratemos de imponer y no hacerlo partícipe a los padres de familia. Porque a nosotros son a los que nos ha costado el poder, primero, darle la estabilidad, emocionar las condiciones para que se formen. Y no es justo que el alcalde solamente por un apetito político haga este tipo de normativas que van en contra de la familia y contra nuestros hijos. ¿Por qué no tuvieron la misma opinión crítica hacia normas del gobierno que apuntaban en la misma dirección de la ley municipal? La ley esta de identidad sexual 807 señala claramente que todo ciudadano puede tener el nombre que le plazca o puede ejercer el nombre que le identifique. Pero ellos no le están asignando derechos civiles. Es decir, que ellos no tienen que volver a su primera identidad para hacer actos civiles, transferencias o sucesiones. Entonces, no estamos nosotros señalando que estamos en contra de la comunidad. Lo único que nosotros queremos es que ellos respeten también la opinión de los padres de familia. El criterio de la Federación de Juntas Vecinales. Un criterio que tiene ya repercusiones y eco en las redes sociales. Vamos con Piti a conocer algunos comentarios a propósito de lo que conversamos con el presidente de la FEJU. Así es, Juan Pablo. Ya tenemos varios puntos de vista acerca del tema. Y vamos con Abel Caberos. Nos dice, ¿diversidad sexual? Lo que conozco solo hay dos sexos diferentes. Hombre, mujer. No puede haber diversidad. Eso es solo degeneración y mala influencia para la sociedad. Pues, ¿qué mal? Las autoridades hacen cualquier cosa. Ya no saben distinguir entre qué es bueno, qué es malo. ¿Dónde estamos? Nos escribe también Luz Aguilar. Y dice, sí, estoy de acuerdo. Es una lástima que aún vivamos en una sociedad retrógada. El amor entre hombre y mujer no es el único que existe en este planeta. Vamos con otro comentario más. Nos escribe Mario Marcos y nos dice, tanto el gobierno del MAS y algunas alcaldías, no sé qué les ha pasado. Perdieron el razonamiento natural. Sano, ¿cómo pueden hablar de diversidad? Cuando Dios creó hombre y mujer. Y no estoy de acuerdo en leyes que solo confunden a nuestra sociedad boliviana. Vamos con un comentario más. Nos escribe Corina Rocha y dice, sí, porque la ley no dice nada de que está establecido en la Constitución y otras leyes. La gente, antes de rechazarla, debería leerla. Los invito una vez más a que puedan participar de nuestra publicación, La Diversidad Sexual. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con esta consulta? Vamos nuevamente. ¿Está de acuerdo con la promulgación de la Ley Municipal de Diversidad Sexual? La pregunta, como ustedes ya observaron, que ha generado reacciones, algunas de crítica, otras a favor del punto de vista que está defendiendo el presidente de la GFJU. Ahora, señor Vera, la ex adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, la conoce. Sí. Ella ha anunciado la presentación de un recurso en su contra, también acusándolo de discriminación. Y ella hizo el siguiente comentario. Se lo leo para que usted, a su vez, nos dé su punto de vista. Dice, refiriéndose a su persona, se comporta como una persona muy ignorante, ignorante de los conceptos y que esa ignorancia ha incurrido en delitos. El señor Vera ha manifestado, Tamara Núñez del Prado, tiene que cumplir las leyes. Nosotros, en este proceso, obviamente vamos a tratar de ir por la pena mayor, que son seis años de prisión. ¿Qué comentario le merece este punto de vista? Bueno, primero que yo soy respetuoso de la ley y me voy a presentar donde tenga que presentarme, donde las autoridades, porque yo confío en la ley. Confío en la Constitución. En lo que no confío es en querer beneficiar con derechos extraordinarios inconstitucionales a un grupo de personas. Y si la señora me va a procesar, que lo haga. No tenemos ningún reparo. Nosotros nunca les hemos discriminado. Pero ya basta de protegerse con esa palabra de discriminación. Si tiene que demostrar algo, solamente donde las autoridades lo harán. Pero basta de escudarse con el tema de discriminación. O sea, no los puedes ver, no les puedes decir nada, porque te van a decir, me estás discriminando. Y creo que eso ya ha cansado a la población. Si no es el día del orgullo gay, que es el 28 de junio, la gente no diría, pues aplaudirles. A lo que nos preocupa a nosotros es que ahí esté involucrado nuestra juventud y que estén involucrados los niños. Y eso sucede, va a haber siempre gente que se va a oponer. Y ahora es mi persona. Y si me quieren llevar a la cárcel por defender los derechos de la familia, los derechos de nuestros hijos, de nuestra juventud, donde se basan valores y principios que ha construido esta sociedad. Ahora, alguien decía retrógrada, es decir, que si del extranjero viene tendencia en que entre hermanos se casen, o entre el padre y el hijo se casen, nosotros tenemos que aceptarlo, por favor. Ya en ese pretexto de que somos retrógrados o estamos retrasados, para algunas cosas, pero creo que los valores y principios que ha construido esta ciudad y este país deben mantenerse. Y en eso nosotros vamos a seguir peleando para que se respeten. A nivel social, a nivel legal, o donde tengamos que presentarnos. No tenemos ningún reparo, porque yo acá veo más una amenaza. Entonces, vamos a asumir defensa y invitamos a los padres de familia y a las madres de familia que vengan el día de mañana al ampliado de la FEJUVE. Nosotros les vamos a obsequiar la ley, trabajo que debería hacerlo el alcalde. ¿Por qué no lo quieren entregarles? Porque no quieren que ustedes se informen sobre el peligro que tiene esta ley hacia nuestras familias y a nuestros hijos. Se va a aprobar las cartas orgánicas, que es como la constitución del municipio. Y con eso van a pisotear los derechos de los padres de familia y de nuestros hijos. Y eso va a ser un atentado terrible a la formación emocional, psicológica de nuestros hijos. Ahora, señor Vera, hay una tendencia de expertos en educación, de pedagogos y de maestros que dicen lo siguiente. En un proceso educativo, a los estudiantes, independientemente del nivel al que pertenezcan en la educación primaria o superior, hay que presentarles los diversos matices de un tema. Y entre los diversos matices, presentarles, por ejemplo, lo que es la diversidad de género, lo que es la educación sexual. Prohibir o vetar algunos temas corresponde, de acuerdo al punto de vista de estos expertos, a la época de la Edad Media y al oscurantismo. ¿Usted coincide en que la educación debe ser amplia para que los estudiantes conozcan distintos puntos de vista, distintas posiciones sobre un tema y ellos asuman un criterio libre, el que corresponda a sus valores? Mire, nosotros lo que nos protegemos es que nuestros niños se han formado dentro de los valores y principios que han formado sus padres de familia. Y que estos no deben ser cambiados. Porque si no, va a haber un desorden y un caos. A su pretexto de ponernos en la modernidad. Y eso no puede ser posible. Reitero, si en el extranjero, en Europa, se están casando entre hermanos, acá también vamos a tolerar eso. No es posible. Y esto es un paso. Esta ley, lo único que está haciendo es abrir la puerta del infierno para que salgan los demonios. ¿En contra de quién? De sus hijos, de su familia. Es momento de decir basta. Nos han puesto la ley 233 que atenta nuestras viviendas, nuestras casas, nos han puesto impuestos, tras impuestos. Pero ya meterse con nuestros hijos y con nuestra familia, creo que es momento de decir basta. No estamos en contra de ellos, los teledramos. Pero reitero, el hecho que los toleramos no quiere decir que nosotros pensemos como ellos o nos comportemos como ellos. Pedimos el mismo respeto. Me van a procesar por discriminación que lo hagan. Nosotros nos vamos a defender. Y sé que varios padres de familia van a salir en defensa nuestra porque no estamos hablando solamente por un capricho, sino que está mal esta normativa. No fue consensuada, no hubo participación ni de la iglesia católica, evangélica, cristiana. No hubo la participación del Ministerio de Educación. ¿Dónde está la Facultad de Psicología? Podría también ellos haber participado. La Universidad Mayor de San Andrés. Los padres de familia. Nunca tuvimos conocimiento de esto. De un día para el otro aprobar al alcalde solamente por un beneficio político, en desmedro de la mayor cantidad de población que existe en la ciudad de La Paz. Para concluir, señor Vera, en esta cruzada que usted ha iniciado, y lo de cruzada quizás se ajuste al punto de vista que está manifestando, ¿cree que tenga más éxito que en la anterior gestión de lograr una recolección con una cantidad mínima de firmas para revocar el mandato del alcalde? Ahí no le fue muy bien. ¿En esta cree que le vaya mejor? Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien con la recolección de firmas. Pero no han tenido las firmas. Hemos logrado 150 mil firmas y más las que tenemos, excepto por el atentado que recibió la FEJUV el 12, donde el subalcalde de Periférica, Oscar Mamani, planificó todo esto juntamente con otras personas. 23 detenidos, quemaron los libros. Y te digo un dato, la Corte Suprema Electoral se ha pronunciado y se está sumando al proceso contra estas 23 personas que quemaron los libros de revocatoria. A nosotros los revocatorios nos van muy bien. Lo que el alcalde no pudo concebir es presentarse a un referendo revocatorio porque tuvo miedo. El Tribunal Electoral ya ha dado por cerrado el proceso y no hay margen a un nuevo revocatorio. Para la ampliación, sí. Pero el Tribunal Supremo señaló que esto es un delito electoral porque las pruebas son contundentes y se está sumando con su equipo legal para enjuiciar y sancionar a estas 23 personas. En el cual está involucrado el subalcalde de Periférica, brazo derecho del alcalde de Sevilla. O sea, coincidentemente, ¿no? Bueno, entonces, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. La población ha respondido. Nosotros agradecemos el apoyo que hemos tenido. Pero este tema de revocatorio no ha terminado porque va a haber responsables. Ojalá no esté involucrado el alcalde. Pero bueno, lo dirá el Ministerio Público. Seguramente. Para concluir, en varias de sus respuestas, usted ha utilizado el término ellos para referirse a los integrantes de la comunidad LGBT. ¿Definitivamente no considera a ellos, entre comillas, como, otra vez abro comillas, normales? No, para mí, yo no tengo ningún problema con ellos. O tendría que decirles ellas. O sea, no sé, entonces, ¿cómo me debo referir? O nosotros tendría que decir. Con todo respeto, yo creo que donde terminan sus derechos ellos, empiezan los nuestros, ¿no? Es así. Entonces, creo que hay la ley que es sabia, que dice que todos somos igual ante la ley. Y vamos a estar donde tengamos que estar. Estos principios y valores que los hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, no se pueden perder solamente por un capricho o sobre el texto de la modernidad. Eso no puede ser. Entonces, nosotros vamos a proteger los valores y principios de la ciudad de La Paz, porque gracias a eso la ciudad se ha construido y tiene ese liderazgo como es en la actualidad. Gracias, señor Vera. Una visión sobre el tema. Era importante conocer su punto de vista en este debate que se ha abierto a propósito de la norma aprobada a finales de julio. Ya tendremos seguramente novedades del tema y del debate que se ha iniciado. Muchas gracias, Juan Pablo. Y decirles a los paseños, si no paseños, 209 años de grito libertario. Felicidades. Un abrazo a todos. La unidad nos va a sacar de la postergación y nos va a hacer ver mejores días para la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales. Para cerrar el tema, algunos comentarios más en las redes. Piti Garametti. Así es, Juan Pablo. Como tú le decías, para cerrar el tema vamos a leer algunos comentarios, las opiniones de nuestros televidentes. Nos escribe Javier Canchari y nos dice, no, es inaceptable porque eso va en contra de los principios. Lo más grave es que ya van en contra de los mandatos de Dios. Sergio Abel Vidal nos dice, estoy en plena aceptación de la promulgación de esta ley para la diversidad sexual, porque es una forma de que la sociedad no rechace a estas personas y podamos vivir en paz. Es momento de cambiar y pensar y dejar de repetir discursos de rechazo, que lo único que hacen es pelearnos. Además, un niño, si se le educa con mentalidad diferente, será quien más acepte a las personas, sea como sean, y no como nosotros que le impongamos. Así siempre tiene que ser, dice. Vamos con Bicomenache y dice, no estoy de acuerdo. Yo creo que se va en contra de la sociedad. Estos son los comentarios de este tema. Así que ahora ya me voy con Paola Sánchez, que tiene más.